Una graciosa confusión reinó por varios instantes en el Estadio Azul. El sonido local anunció que el autor del gol del empate de Libertad había sido Pablo Ceballos, delantero que estuvo en la máquina del clausura 2008 a la apertura 2009, y que actualmente milita con el Olimpia de Paraguay. Pero lo cierto es que Pablo Velásquez fue quien realizó la anotación, y la confusión con Ceballos le generó algunos abucheos de más. Sí, la verdad que sí, escuché que dijeron Ceballos, pero bueno, hice el gol y mi apellido es Velásquez. El gol fue vital para los guaranís al ser en calidad de visitantes, sin embargo, Pablo descartó que la serie entre la máquina esté finiquitada. No, para nada, el club azul es un equipo grande, maneja bien la pelota, sabemos a quién nos enfrentamos y tenemos que ser inteligentes en Paraguay. Quien estaba muy contento era Héctor Altamirano, y es que el Pitti no jugaba en el máximo circuito desde el 30 de abril del año pasado, cuando aún militaba con el Querétaro. Por eso es que reaparecer en Libertadores tiene un sabor muy especial. De inicio quizás un poco desencanchado, pero conforme fueron pasando los minutos con la confianza del equipo, la verdad que me fui sintiendo mejor. El torneo pasado estuvimos ahí con la liga de ascenso de Cruz Azul Hidalgo, y bueno, para mí fue una sorpresa muy agradable que el profe confiara en nosotros. Ahora viajará con el resto de la plantilla a Paraguay, con la clara encomienda de hacer goles. Debido a que el empate a un gol le da la clasificación a Libertad. Sin embargo, el Pitti confió que las condiciones de juego se modificarán drásticamente. Yo creo que ellos van a tener la necesidad de atacar, porque saben que somos un equipo peligroso, entonces yo creo que se van a abrir un poco más y a nosotros nos conviene eso. Falta 90 minutos donde nosotros tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir por un gol para avanzar a la siguiente ronda, entonces estamos tranquilos, más no confiados. A Cruz Azul no le queda otra que remontar, rememorar ese fútbol por nota que realizaron ante el América, descansar las piernas unos días, y salir a devorarse al rival en su propio territorio.